Tan José me dijo que yo me cuidara, que en esta tierra yo no tengo amigos, que a nadie le de la espalda, porque el sol la mano sale pa' los hijos. Tan José me dijo que yo me cuidara, que en esta tierra yo no tengo amigos, que a nadie le de la espalda, porque el sol la mano sale pa' los hijos. Pero, tú sabes que tengo mi actualidad, y tú quieres vivir la vida a tu manera, yo sí tengo congo, yo sí tengo aguaje, lo mío es que la calle fue mi escuela. Pero, tú sabes que tengo mi actualidad, y tú, linda melodía. Quieres vivir la vida a tu manera, yo sí tengo congo, yo sí tengo aguaje, lo mío es que la calle fue mi escuela. Oye, mira como viene, el verde verde, caliente, fuera. Pa' la calle, pa' la calle, sin explicación ni detalle. Pa' la calle, pa' la calle, la calle a mí me enseñó que hay que tener bombolaje. Pa' la calle, yo quiero sorpresita. Pa' la calle, állelo, dale, állelo, dale. Me dicen el demonio, porque tengo un muerto, que todos me lo dicen, por eso estoy puesto. Y aunque quieras tú, me quiero coño, ni fío, ni doy, ni pa' la pocha. Pa' la pocha, en especial, pa' la que tiene calocha. Qué buena está. Pocha, pa' la pocha, en especial, pa' la que tiene calocha. Se prendieron las botellas, y qué vas a hacer. Si esta noche no pasa, con lo que está al revés. Mami, tú si suenas, pa' que no te jodas. Esta noche pa' que tú te vuelvas loca. Güeya. Elitín. Güeya. Elitín. Güeya. Elitín. Seguimos en la pelea. Pa' que respeten. Oh, oh, oh. Pa' que respeten. Oh, oh, oh. Que no creemos en lo pregén, no pregén. Pa' que respeten. Oh, oh, oh. Pa' que respeten. Oh, oh, oh. Que no creemos en lo pregén, no pregén. Pa' que respeten. Oh, oh, oh. Pa' que respeten. Oh, oh, oh. Que no creemos en lo pregén, no pregén. Elitín. Están ahí con el Chacal. Yuy. Lázalo pa' Chaco. Aguapa y el Maya. Mano arriba, mano arriba, y el que Dios se lo dio, tu sabes, a un perro se lo bendiga. Pa' que respete, pa' que respete, que no crees buen nombre, que no crees buen nombre, que no crees buen nombre. Pa' que respete, pa' que respete, que no crees buen nombre, que no crees buen nombre. ¡Esperado! ¡Vanita Clave! ¡Que no creemos el nombre, que no crees buen nombre, que no crees buen nombre. El Gato Bolador, Mati Lloboingwana, Parcet SMu. ¡Que no creemos el nombre, que no crees buen nombre. De Eby M Roden, Polenero, vamos시에... Silvio. Di Moni. Los Fades son character, que no crees buen nombre, que no crees buen nombre, que no crees buen nombre. ¡Bungiel! Sola en general. Valentens